La renovada Plaza de Mercado José Hilario López es la obra más esperada por los comerciantes y los habitantes de Buenaventura. En esta se podrá encontrar frutas, verduras, víveres, productos de mar y platos típicos del Pacífico colombiano. Todos los accesos a la plaza, pues obviamente organizar también un elemento fundamental que es la parte administrativa de la plaza, que es fundamental. Nosotros decidimos administrar la plaza desde la administración distrital a través de una gerencia y una junta de administración en la cual participan funcionarios de la administración, el alcalde de la localidad y participan vendedores de la plaza. En el primer nivel se acondicionaron locales comerciales, cuartos fríos, cocinas, zona de administración, baños y puestos de venta. En el segundo piso se ubicaron cocinas, un centro de servicios culturales, baños, terraza de comidas, entre otros locales.